Oye, qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Estás entera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau, cómo se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Y él se la perdió